En un principio estaban todavía inmaduros, decían muchas cosas sin sentido, pero estaban muy novatos. Yo fui el iniciador de este grupo, me costó mucho trabajo en un principio, no creían en este proyecto. Siento mal porque como que me dejaron afuera, porque pues de alguna manera fui su mentor. Me he enterado de que Juventud Guerrera declaró que él es el fundador y el que formó a los Mexican Power. Cuando yo llegué a AAA, el que me llamó fue el licenciado Antonio Peña, y él fue el inventor. Porque tuvo la gran idea. Él sabía de la lucha recia, de la lucha extrema y la lucha ultraviolenta que manejábamos. Antonio Peña fue el que hizo los Mexican Power. Tenemos un gran problema contigo Juventud Guerrera, es muy difícil trabajar contigo, siempre quieres ser protagonista de todo. Tanto fuera del ring como adentro del ring, eres muy inestable, lo voy a repetir, eres muy protagonista, no quieres estar en grupo, no quieres ser tú. Tú fuiste el culpable, ¿sí? Por ese ego que te identifica y que te los conocemos. Mexican Power es sinónimo de humildad, sinónimo de entrega en el ring, de compañerismo, de equipo. La verdad por eso no te llamamos. Además, cuando hicimos el grupo, no estabas aquí, como siempre, cuando más te necesitamos, nunca estás. Yo realmente no sé qué va a pasar con su vida, yo no sé qué es lo que va a hacer en su carrera. Si no lo llamamos, es porque a él tampoco le interesó. La verdad tiene muchos problemas internacionales, son noticias públicas, es lo peor. Lo que pasa es ser una cosa, hazlo escondido, no hay nadie que se entere, por favor, porque eso nos afecta a los Mexican Power y a la empresa entera.